Solamente si tocas el borde de su manto Yo saldría De las pruebas fuertes y esas tantas desilusiones Ay que me dio la vida Al confesarlo en el clamor de mi voz Puedo contar con el amor que un día soñé El gran milagro de la fe El cual pagaste por mí ¿Por qué es tan grande El amor de Jesús Que me puede sanar De toda enfermedad ¿Por qué es tan grande El amor de Jesús Que te invita a creer En el inmenso poder De la cruz Solamente si tocas el borde de su manto Yo saldría De las pruebas fuertes y esas tantas desilusiones Que me dio la humildad Al confesarlo en el clamor de mi voz Puedo contar con el amor Puedo contar con el amor que un día soñé El gran milagro de la fe El gran milagro de la fe ¿Por qué es tan grande El amor de Jesús Que te invita a creer ¿Por qué es tan grande ¿Por qué es tan grande El amor de Jesús Que te puede sanar De toda enfermedad ¿Por qué es tan grande El amor de Jesús Que te invita a creer En el inmenso poder De la cruz Ese es mi Jesús Solamente si tocas el borde Que me beso un manto Yo saldría Contigo soy 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 Gracias por ver el video.